Primero, la del epidemia frecuente es asintomática, no da síntomas, por favor. Díganle, corrijan eso, perdón, a sus pacientes. El vértigo no es por el colesterol, no es por el triglicéridos, y por ende es subtratada, tanto por médicos como por los mismos pacientes. El médico puede decirle, señora, tome, se va a morir, etcétera, etcétera, pero el paciente deja de tomar porque no tiene síntomas. Tiene alta morbi-mortalidad por eventos cardiovasculares. Y los grupos de tratamiento son cuatro. ¿Cuáles son? Primero, los que hacen un evento, que es a enfermedad de arteria periférica, ¿qué más? Un estrogue isquémico y ¿qué más? Y un infarto agudo de miocardio, claro. ¿Cuál es el otro grupo? Pacientes con diabetes, con LDL, perdón, más de 70. ¿Qué más? Otro grupo. Ya, cualquier paciente que tenga LDL, más de 190. Y un último grupo. Un riesgo cardiovascular alto, más de 7.5, ¿no? Si es que no cumple con los primeros, ¿no? Una es prevención secundaria y otra es prevención primaria, ¿no? Muy bien. Para eso tienen que usar scores de riesgo cardiovascular. La mayoría de calculadoras médicas, si son gratuitas, la pueden bajar. La mayoría tiene scores de riesgo cardiovascular. Segundo punto, el objetivo final del tratamiento es evitar muertes y evitar eventos. No es solamente bajar el número. Eso simplemente es el medio. Objetivo final, el outcome, digámoslo así, es que el paciente no se muera. Cuando tenga un evento y por eso, ¿no? Y estos son los eventos cardiovasculares mayores. El tratamiento es de acuerdo a alta, moderada, baja intensidad. Y las metas son menos de 100 o menos de 70, de acuerdo al grupo. Y un equivalente que no lo he mencionado, pero también es el no HDL, ¿no? Que lo único que tienen que hacer es restar el colesterol total, el HDL. Y los controles son para monitoreo. ¿Por qué? Porque como se discutió temprano, ¿no? Si el paciente tiene LL por encima de Rango, puede ser que no esté tomando el tratamiento. Entonces ahí tengo que reafirmar la herencia. Y otro para llegar a meta. No sé qué en la inercia. Si mi paciente es diabético, tengo que llegar a 70. Si tiene 20 y estoy en 220, tengo que aumentar la dosis. Hasta que llegue a 70. No hay otra. Es como también la hipertensión, ¿no? Gente da en alapria en lo hipino, pero el paciente sigue con 160, 150. Y no hacen más nada, no hacen un cambio. Ahí tienen que agregar un tercer parma. No se queden en la inercia clínica. ¿Y cuánto tiempo tratar? El ADL efectivamente es de por vida. Es como, el objetivo nuevamente es disminuir el riesgo cardiovascular. Es igual que el tratamiento de hipertensión. Y mantener ese valor de LDL toda la vida. Así como ustedes tienen que mantener la presión arterial de sus pacientes de 120, 80 como máximo. O 120, 70 ahora. Como máximo. Igual el LDL en un tipo de paciente debe estar menos de 70 toda su vida. No solamente es por tres meses. ¿Por qué? Porque disminuye muerte, disminuye infarto y disminuye stroke. ¿Qué van a hacer saliendo de acá aparte de... Bueno, después de almorzar ya. ¿Qué van a hacer? Una cosa. Relacionado a lo que hemos hablado. Uno. Usar algún score de riesgo cardiovascular con sus pacientes que la mayoría son de 60 años. ¿Qué más? Ok, revisar la terapéutica de sus pacientes y verificar si realmente están recibiendo la ósea que hayan recibido. ¿Qué más? Ok, ya. Ver si mis pacientes cumplen cualquiera de esos cuatro grupos de tratamiento. ¿Qué más? Ok, tiene que ser sí o sí. Supongo que hablarán ahora del riesgo cardiovascular y de los eventos. ¿A eso que no quieres? Ok. Cuatro. Una más. Por favor, háganlo. Ya, también puede ser. Si es paciente, tiene riesgo cardiovascular, digamos, tendría algunos factores riesgo cardiovascular, prefiero pedirle un perfil lipídico si no lo tiene. ¿Qué más? ¿Algo más? Claro, dentro de la conversación de la educación decirle que no produce síntomas. Una más. ¿Qué tienen que hacer después de haber escuchado algo? No se queden con lo que uno le dice, nada más. Vayan a leer. O a releer. O a repasar. Guías. Pueden comenzar, sí, siempre con el Up to Day. Generalmente está actualizado. Pero en estas enfermedades cardiovasculares tiene que realizar guías. Esta es la guía americana del 2018. Es amigable, no es tan larga. No se queden. Entonces, ¿qué tendría que hacer? No se queden. No se queden.